Miércoles Santo, aquí estamos viendo el paso de la Virgen de la Esperanza y cuando están los costaleros y se quieren dar la chulería se dan el paso con el hombro y le cae a un costalero que le quitó las moneditas a la cesta de la Virgen y se vengó mire, mire el carbo, toma carbo cabrón para que la Virgen se venga y pide que la suban al paso otra vez para que la lleven a casa porque está un poco chunga la verdad pero duelen un poco las bragas, toma carbo cabrón aquí vemos la carrera de la Virgen María que llegaba tarde a casa porque estaba granizando de repente se cruza un policía y dice ¡alto! y cae el paso, madre mía, policía, malo, muy malo policía pero de repente se levanta el paso y sale corriendo de repente el policía le dice ¡para ahí! ¡uy! se cae el paso, madre mía, la que se está liando en este pueblo madre mía y aquí en Jerez de la Frontera, yo qué coño sé se cayó la cruz de un paso de repente y mire, 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 mire cómo se cae, mire, cómo y aquí madre mía la que se lia por lo visto este paso estaba andando para delante y los penitentes estaban diciendo ¡hostia! qué coño está pasando aquí y es que había un coche atrás de la banda que había atropellado a 4, 3 o 5 cornetas mire, mire, mire qué mala cara tenía esta gente ahí el conductor decía que le estaban fallando los frenos en realidad estaba nerviosa, estaba un poco moragota ahí de esta novia bueno aquí se la llevan a la ambulancia a la pobrecita pero en realidad no le pasan a la pobrecita aquí podemos ver a un caballo 2 o 4 mire, mire, mire el caballo no se puede levantar por culpa de la cera que derraman los penitontos madre mía, esto es un ultraje para el pobre animalito que lo tuvieron que levantar con un césped artificial que ahora vamos a ver que es impactante las imágenes como el caballo intenta levantarse del suelo pero no puede con la cera es imposible pero ahora sale la moqueta ahí e intentan levantar el caballo con el césped artificial y lo logran y lo consiguen y levantan el caballo y aquí en Jerez de la Frontera aparece como fuego y un penitente arde una churrería y se lían Semana Santa se está liando aquí el paso Jesús Dios aquí y se lía el taco en Jerez de la Frontera pues aquí todo el mundo sale a correr y y se lía aquí viene la ambulancia este es un caos viva la Semana Santa 2014 mire, mire, mire ¿eh tú chato? ¿dónde? aquí en Sevilla esta es mi imagen preferida típico cani que llega ahí ¡ah! ¡ah! ¡al viejo! en la cara pero el cani después se arrepiente llega a su taxi y dice ¡apá! ¡es un desgraciado! bueno, vemos a este penitente que ha parado a comer el bocadillo y lo que no es el bocadillo tenía una petanquita de John Corp y un poquito de almirante ahí veis como se quema el gorro pero no y lo querían echar del paso pero mira como responde toma, para ti, para de puta y mira para atrás como enciende no me ha visto nadie y aquí vemos como se levantan los pasos al revés intentan levantarlo pero ¡ah! se queda ahí cogido no sé cómo los costaleros delante de los pobrecitos tienen que tener mulleduras en el cuello pues nada, esto es todo y aquí os dejo las mejores imágenes el calvo que ya no le robará a la virgen más toma, calvo, cabrón no me robe mambo, nenita, el seto ¡yo puta!